PRIMER ROUD Comenzó Buen boliado Buen boliado No, el tasiro que sale intentando madrugar a Zamarripa Buen combate Sabe que Mucha gente sale con la mandíbula fría Los golpes pueden tener un efecto Definitivo En los dos primeros minutos Totalmente Totalmente Viene Tangel Tashiro Fierro Muy bueno Después de Una excelente actuación en la capital mexicana Ahora Ya tocando con fuerza la puerta En busca de una oportunidad de campeonato del mundo Parejo Tres Namuz hacia atrás va Brian Zamarripa Tratando de contragolpear a Fierro Así es Zurdo Agarró Fierro al centro del ring Rápidamente salió agresivo Como decías Tratando de sorprender A Zamarripa Lo agarró y un plantado Y obviamente Conociendo bien al rival Que se está enfrentando Imagino que lo estudió bastante Y que Suponía que iba a salir Con ese entusiasmo Ojo Lo conectó bien ahí en Zamarripa Pero lo agarró bien cerradito En la guardia A Fierro Es correcto Ya van un par de veces Que llega con el recto de mano izquierda Zamarripa Ahí Bien cerradito En la guardia Este Tashiro Fierro Ángel Fierro Quien entrena ahí en el Zona Norte De Tijuana Ahí donde Está entrenando también Emanuel el Vaquero Navarrete Donde entrenaba Terrible Morales A la distancia Quiere pelear Zamarripa Un minuto Le queda a esto Querida Cris Un error que comete Bastante seguido Zamarripa Lo he visto ya En otros combates Cuando lanza a su izquierda Levanta bastante El pie de atrás del Del piso Y queda Un poco en el aire Ojo que Fierro No lo vaya a agarrar ahí Porque Lo puede mandar a la lona Incluso sin haberlo noqueado Solo por falta de equilibrio Y de estabilidad Gancho de derecha Ahí está buscando precisamente Contragolpear con ese Volado de mano derecha A Tashiro Fierro Lo domina 35 segundos ahora En el primer capítulo La domina Está programado a 10 Con el fajín de la Nabo En juego en las 135 libras Moviendo la cintura Fierro Está viendo un buen copa Sí Vuelve a ir con ese recto De mano izquierda Zamarripa Pero se lleva a los suyos Yurus Yulianes Sí, Zamarripa Que está Intentando recibir Con golpes a Fierro Pero Tiene que recibirle ya Tiene que anticiparse Que cierro Con esta duro Excelente Allá van castigándose Cruzando metralla En el Los primeros escaseos De esta contienda Principal de la noche Segundo round ¿Listos para este segundo asalto De los 10 programados Entre Brian Zamarripa A quien ustedes ven Pantaroncillo En color blanco Y oro De otro lado Tashiro Fierro Primer round Pero en volumen Conectó Más a Marripa Si bien los golpes De poder Llegaron más sólidos Fueron los de Fierro Quien conectó Más cantidad Fue Zamarripa Así que 10 para él Mueve para Fierro En el primer round Del combate Buscando las zonas blandas A quitarle Las piernas Yuris Urián Estashiro Fierro A su rival A Brian Zamarripa Ajá Si lo hace muy bien Además Fierro eso Porque Es relativamente sencillo Pegarle a Zamarripa En la parte del cuerpo Cuando Zamarripa Sale de los laterales Al hígado Y con el upper Que le pegue ahí Como le está pegando A partir del tercero Cuarto asalto Amarripa Va a tener menos Menos desplazamiento Como le está pegando A partir del tercer Cuarto asalto Amarripa Va a tener menos Menos desplazamiento Qué buena mano Veamos que tanto Puede adaptarse Al estilo enemigo Este Tashiro Fierro Que recibe ahí Fuerte Obus Con la mano derecha A las zonas blandas Cross de izquierda Más cerrado Ahora Fierro También fue lo que Lo que le mandaron En el rincón Estuviera cerrado Sobre todo Que tuviera la mano Derecha Arriba Que fue por donde Le entró La izquierda De Zamarripa Ahora se lo ve Más cerradito Y con mejor guardia A Tashiro Muy bien El Tashiro está con una misión Y la misión es Cambiarle de lado El hígado y el bazo A Zamarripa Veamos Veamos si Brian Puede impedirlo Yendo a las zonas blandas Buena guardia Hacia atrás Brian Zamarripa Que se comete bien Al recto De mano derecha Buena Excelente Se mete ahí El pleito De cabina telefónica No le conviene Esto a Zamarripa Gancho de izquierda Gancho de derecha Tremendo lo que trabaja Las zonas blandas Bueno como lo comentaba La previa Le fracturó Una costilla A Eduardo Estela En el último combate Pega duro Pega fuerte Y sabe trabajar Al cuarto Tashiro Eso Ahí está la respuesta De Zamarripa Que responde también Le pone el pecho A las balas Pero recibe Una fuerte entrada De parte del Tashiro En el todo O nada Vámonos a la guerra Que para morir Nacimos No hay temor De Dios De parte de este Tashiro fierro Que va hacia el frente Castiga también Brian Zamarripa No quiere quedarse Atrás en la competencia Quiere ganarse El respeto Vaya gancho De mano derecha Por parte de Zamar Se acaba el episodio Tercer round Tashiro fierro Contra Brian Zamarripa ¿Cómo está tu tarjeta Cris? Comenzó Otro asalto Parejo Pero en este caso 10 para fierro 9 para Zamarripa Un buen tránsito Fue Fue Más contundente Fierro Y en este caso De volumen Estuvieron más parejos Que en el anterior Así que 19 iguales Hasta ahora Mi tarjeta Bien Ahí le decían a Zamarripa Yuris Yuris Que había que contragolpear más Ir hacia atrás Y no quedarse en las cuerdas Sí No quiere quedarse ahí contra las cuerdas Vuelve a castigarle Con un gancho A la zona hepática Ahora es con el cruzado De mano izquierda En problemas Brian Zamarripa Que buena mano Cross de la mano Cross de la mano Cross izquierda Cross izquierda En esa zona Claro Claro es que le está pegando mucho en el cuerpo Claro es que le está pegando mucho en el cuerpo El Tashiro Ya no es el cansancio físico Sino La cantidad de energía Que le ha quitado el otro Con los bombazos Óper de Zamarripa Que tiene eso Para responder Mira que presión Y está metiendo Buena guardia Bombazo por parte de Brian A ver si puede ganarse el respeto De Ángel Tashiro Fierro Que sigue castigándole fuerte Buen ramo Ahí A las zonas blandas Lo tiene de nueva cuenta En la esquina del infierno Va por él Lentamente Malas intenciones De este Tashiro Fierro Un plancho de derecha Ese upper Aparte justo la cámara Lo agarró Perfecto Tremendo lo de Tashiro Sobre todo Eso que se cierra Y sigue avanzando Zamarripa lo intenta Y ha conectado alguna mano Pero parece que no hicieron Ni me ya En Tashiro Sin embargo Las manos de poder Que llegan Cuatro manos Con el Tashiro Tremenda combinación Por parte de Brian Zamarripa Que dice presente En la batalla Se prendieron los focos De alerta En la esquina Del Tashiro Fierro Rápidamente Los minutos De que despertara De que no se quedara ahí Bombazo De mano derecha Ahora por parte De Zamarripa Buenos momentos Para Zamarripa Se acaba Raúl Cuarto Raúl Muy bien Muy bien Zamarripa Conectó varias manos Incluso me pareció Verlo un poquito mal A Tashiro Y mirá que práctico Que entró de su izquierda En punta Y le terminando El asalto A Zamarripa Y desperté El ojo De Tashiro Un buen boleado Así de las cosas Yuri Junior En el ring Del auditorio municipal De Tijuana Zamarripa De repente Boxeando Como peleador caro Pero en las otras Lo están atendiendo fuerte A las horas blandas Si en el momento En el que En el que ya no tuvo piernas En el ring anterior Se asentó Repartió Y le hizo daño A A A Tashiro Muy bueno Que no puedes cuidarse El Tashiro Va para adelante Como el terminé Muy bueno Pero Venga fuerte Está Marripa Totalmente Totalmente No puede entregarse Tashiro Fierro En el toma Y dame Porque le están Dando su medicina Ahí está Zamarripa Le habían pedido Ese ganchito De mano izquierda Detrás de la oreja Fierro Lo tira Le dijeron Nada más Ten cuidado De no dar en la nuca Porque te van a bajar puntos Boxeando Uno Dos Que parte De Zamarripa Yulus Y sale El pelador Cross de izquierda Mexicano Por piernas Y muy interesante Otra cosa Que le comentaron A Fierro Que no le hace falta Que tire todos los golpes Arrancarle la cabeza A Zamarripa Que lanzando al 90 Al 80% de fuerza También hace daño Y acertará casi todos Ahí poniéndole Materia gris Inteligencia Al asunto Brian Zamarripa Que vuelve a atravesar Por un buen momento Chris Namuz Atacando bien Quitándose la mayoría De los impactos enemigos Sobre todo eso Tashiro Fierro Está siendo muy Emocional Muy agresivo Quitando las mejores manos Buena guardia ¿Qué pasa ahí? El bucal puede ser Sí No, el Que se le Se le despegó La cinta Buen round Un minuto En este cuarto round Excelente Afer Zamarripa El encenadense Tirando metralla Gancho de izquierda Aprovechando que se contiene El gancho de derecho Sí, lo pasó fatal En los dos primeros rounds De Zamarripa Pero ahora parece Que está ya metido en pelea No domina Sí Cuidado, mira Ataca y sale No se queda Al pleito de cabina telefónica Como le gusta A Tashiro Fierro Un buen combate Un buen round Teniendo problemas En encontrar a su enemigo Hay que decirlo Alcanzó a salirse ya De las cuerdas Cris Namus Problemas en encontrar A su enemigo Muy bien Hay que decirlo Alcanzó a salirse ya De las cuerdas Cris Namus Sí, lo está haciendo bien Se está moviendo bien Por el ring Sobre todo Y eso No se queda Al contravolpe Ni a esperar El golpe de potencia De Tashiro Que ya lo probó Ya vio Que pega fuerte Está conectando Las mejores manos En este salto También Quinto round De regreso con ustedes Buena pelea Nos están ofreciendo Brian Samarripa Y Tashiro Esto desde la fronteriza Tijuana En estos viernes De Boxstars Por ESPN Un buen Tris Namus Encargada de las tarjetas Extra Extra Extraoficiales ¿Cómo va tu puntuación? Un buen boñado Y es para Samarripa 9 Para Fierro Una vez más En el salto anterior Como le hablábamos recién Está haciendo Más inteligente 39 Para Samarripa 37 Para Fierro Toro en tarjeta Extra 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 Oficial Perfecto 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 Chris Namusi Vamos ahora Con Junius Yulianis Y su apunte Ahora está empezando En este round El salto Está llevándolo muy mal Muy bueno El lenguaje corporal Que tienes De estar mareado Aunque ahí ataca Aunque ahí ataca Las zonas blandas De este Tashiro Fierro Que está A la casa A la casa De su rival Apenas se equivoque Le va a cobrar la cuenta Parejo Recibe de cualquier forma El tijuanense Que buena mano Se están haciendo sentir Los fanáticos Por parte de Samarripa Mueve la cintura No se queda ahí Al comandante Tratando de meterle Más inteligencia El asunto Excelente Pero hay que estar lidiando Con un tashiro Fierro Que decías Chris Namusi Donde pega Ya no sale pelo Exactamente Tienes que tener Mucho cuidado Samarripa Eso que se nota Que Que sabía Y Se está cuidando Bastante bien De De los golpes De Tashiro Que ya los probó Muy bien O sea No es que Se la viene llevando Grata Excelente Ya conoció El poder De las manos De Tashiro Pero viene Viene zafando Bastante bien De esos golpes Ahora con los movimientos De cintura Y como camina el ring Y como bloquea Las manos Buena guardia Pero se le hace muy pequeño Al Rina Uff Se está haciendo muy pequeño Al Rina Samarripa En este round Buen round Lo tiene mal Lo están acorralando Excelente Aferta Lo tiene mal La encha izquierda Tiene que hacer esto Tiene que pararse Y repartir Porque si sigue corriendo Le va Le va a seguir persiguiendo Y golpeando Sin cuartel Eso Corrió Corrió hasta que se le pasó El mareo Cuando se sintió Más estable Creo que Se detuvo a pelear Pero Estaba bastante sentido Cuando empezó A corretear Por el ring Samarripa Y se siente en su momento De nueva cuenta Ángel Tashiro Fierro Quinto clasificado En la organización mundial De boxeo Buscando Con todo O nada Le mete Severo Opper De mano derecha Como lo aguantó Samarripa Pero le mete En ese volado De mano derecha Vuelve a ser sometido Al castigo Este Brian Samarripa El encenadense Sexto round Comenzó Así que vamos Entonces De nueva cuenta Al llamado Para la guerra Sexto round Entre Tashiro Fierro Y Brian Samarripa Como van tus tarjetas Querida 10 para Tashiro 9 para Samarripa 48-47 A favor de Samarripa Y se siente también Eso en el rincón De Tashiro Son bastantes Resongos Y no están Tranquilos Ni conformes Con el trabajo Justamente por eso Se está jugando Mucho a una mano Confía mucho En su poder Pero acá Tiene que ser Un poco más inteligente Y boxear un poco más Porque Samarripa Lo está haciendo muy bien Tremendo encontronazo Que choque de fuerzas Aquí en el espino Gancho al hígado Por parte del Tashiro Lo aguanta Y Samarripa Que ya se le ve Como decía Julius Con los estragos Del calor Del esfuerzo físico En esta batalla Lo vuelve a atacar Tashiro Fierro En las zonas blandas Misil Por parte del Tashiro Que responde Samarripa Yurius Julien Que buena mano Que buena mano Que buena mano A un boxeador que está ante la oportunidad de su vida Lo está pasando mal en algunos momentos Pero también está ganando bastantes rounds Ahora mismo El brazo está yendo muy puesta arriba La cosa Se le viene el tren encima Es correcto Se sube a la bicicleta Tratando de Huir de esos impactos De esos bombazos Por parte del Tashiro Se resbalaba ahí Brian Samarripa Las piernas tambalean Toda izquierda Por parte del Tashiro Muy bien Se empieza a levantar Todo el mundo Ahí en el auditorio municipal Ver en malas condiciones A Brian Samarripa Quieren más Por parte de Tashiro Fierro Y él quiere darles más Chris Damus Está mal Está mal Samarripa Y si aprovecha bien este minuto Que le queda Tashiro Fierro Conecta buenas manos Sin desesperarse Puede ser que logre Un conteo Que hasta ahora No tuvimos ninguno En lo que va del evento Buen ramo Es correcto 5 segundos Se quedará Este sexto Yurius Sí, chica S izquierda Continúa avanzando Como Ha avanzado en el ramo Así Al 80% De la potencia Que va a lanzar Al 90% Va a seguir conectando Y si no No queda en este No queda en el siguiente Fuerará Zamarripa No domina Ya domina Eso Que renace Que renace Una bocanada De oxígeno Para Brian Para el encenadense Que sigue yendo Hacia atrás Tashiro Fierro Va de nueva Cuenta Para adelante Una ráfaga De Samarripa Recientemente Logra detener Los últimos 10 segundos De este trepidante Sexto episodio Muy bien Va Tashiro Por él Parece que también Se está cansando Tashiro Fierro Yurius Yulianis Excelente Lo que le cantó Fue el bombazo Ese que le pegó A Samarripa Séptimo round Allendo y cobrando Mi gente Vamos al Round número 7 Bueno Con la tarjeta Extra oficial Extra 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 De Chris Namuz Uff Un buen abrazo Y es a Samarripa Que olio sangre Un buen boñado Uff Oye que le no queda Que bien Lo tiene mal Que ven malas condiciones Buen combate Con las piernas Tambaleantes Estaba el tijuanense Vaya sorpresa Que está protagonizando En estos instantes Samarripa Y va por él Y no le da respiro Ay Yulius Yulianis Yulius Yulianis Me habías platicado Que la pelea Iba tan buena Pero no tan buena Muy bueno Está siendo espectacular Ese bombazo de derecha Que le conectó En el round anterior Samarripa A Tashiro No se lo acaba de quitar Tashiro De la cabeza Mira como le lleva A Samarripa Valejo Que clase de batalla Nos están dando Y cuidado Que Samarripa Quiere darnos Que clase de batalla Nos están dando Y cuidado Que Samarripa Quiere darnos Buena sorpresa Y ser él Quien se apropie De esa oportunidad De los pesos ligeros No se que le dijeron A Samarripa En el rincón Ni en que idioma Pero la verdad Que salió Transformado Para este séptimo asalto Domina el combate Algo le dio En los ojos Físico también A Tashiro Cuando empezó El asalto Porque llegó al medio Y de ahí Salió Directa por él Muy bien Y ahora Estará pensando Samarripa El calor Le noqueo Y después A por Yermonta De una vez Vámonos a la guerra Que para morir Nacimos Un minuto Con cinco segundos Recibe Candela Buena guardia Samaarripa La fanaticada También se entrega Allá en las gradas Del auditorio municipal Buen ram Excelente Aperta Gancho de izquierda Gancho de derecha Y ahora está mal Samarripa Y ahora Al grito De no es lo mismo Llamar No que ver No venir Bata Shiro Fierro Y si no cae Nadie Como se puntúa Esto Eso Nada más Hay dos espacios Están Como el combate En lo que quepa Ponle Guerra Total Un buen round O gracias Simplemente así Entregándose con todo Vaya manera Y la fanaticada Disfrutando Tanto como nosotros Y ustedes Octavo round Es correcto Es correcto Estamos de regreso Para las acciones Tres en TJ Y como está tu tarjeta Cris Namuz Un buen trozo 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 Bien Un buen combate Un poquito bueno Peleo De sus energías Va a tener una ventaja Muy importante En estos tres asaltos Que quedan Los dos han recibido Un croce Debajo muy duro Están soportando el calorón Están soportando el calorón También le empieza a jugar En contra El desgaste físico En la sumatoria De golpes Que le han entrado Parte del fierro Y el calor Que están adjudicándole Al lugar Creo que todavía Se lo está jugando En contra De la suma Se lo ve demasiado Cansado en este asalto Todo lo contrario Como salió En el séptimo Aquí es donde Se separan Los niños De los hombres Último minuto De este octavo episodio Muy cerca Uff Gancho de izquierda Del final de la contienda Que desgaste Que entrega De parte de los dos peleadores Castigando a dos manos Que el Tashiro Fierro Le gana el viaje Que buscaba con el óper Ahí también Sabarripa Ahora es el volado De mano derecha Por parte del Ticuanense Hacia atrás Que se le cayó Por ahí un parche O que fue lo que se le cayó Si Si es así Un parche del show Un parche Un parche Un parche Un parche Un buen combate Un buen round Total Que le haga un 5% De descuento El patrocinador ¿Qué iba a decir eso? Que lo levante o no cobra Muy bien 10 segundos Se va a acabar El octavo episodio Excelente Mejor Tashiro Fierro En estos últimos minutos Con estos últimos instantes Veamos A quien se lo da A los jueces Noveno Noveno Seis minutos Nos quedan por delante Chava Bueno Estamos Estamos Ya en este Noveno episodio Un buen pedo Le saludamos Cris Damus Yudis 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 Servidor Chava Rodríguez ¿Cómo va esa tarjeta Extra, 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 extra Oficial? Cris 10 para Fierro 9 para Samarripa 77 iguales Buen combate Llegando al Noveno asalto Empatados Que en estos dos últimos Rounds de combate Para ver Qué pasa En mi tarjeta Extra, extra, extra Oficial Obviamente Y la Biblia decía Y vendrán cosas peores Tenemos pelea nueva Después de 8 rounds Allá en Tijuana Muy bueno Samarripa Afel a su boxeo Vamos pelea nueva Después de 8 rounds Allá en Tijuana Samarripa Afel a su boxeo Tashiro Fierro A su corazón Quiere ir hacia adelante Le pidieron Abrúmalo Y lo vas a acabar Suena muy fácil Querido Julius Más fácil decirlo Que hacerlo Sobre todo Cuando de repente El otro te pega A una perra como ese Pero El Tashiro Está presionando bien Ahora De hecho Cuando se ha quedado Con menos aire Y ya no podía Ya no puede lanzar Tan duros los golpes Está conectando más Está gopiando más A Samarripa Excelente Pero Samarripa Genial Si lo haces la esquina Es la oportunidad De su vida Y la está viendo En el combate Un minuto con 35 segundos Ya en el noveno episodio Viendo por el Tashiro Fierro Que al menos Muestra una gran ambición En este noveno episodio Tratando De llevar hasta el límite Su físico También evidentemente Agotado por el esfuerzo Pero va para allá Samarripa Que resiente Ese rato de mal La derecha Piernas tambaleantes Parece que si le mete Más presión Tashiro Fierro Buena guardia Damus pudiera tener Un alto impacto En el desarrollo De este combate Si por el momento Se lo ve Bastante mal A Samarripa Tambaleante Pero de repente Parece que toma Una bucanada de aire Y sale con estas combinaciones De dos, tres, cuatro manos Que hace pensar Que todavía está en pelea Pero hay que ver Cómo resuelve esto Fierro Se hace caso Al rincón De apabullar Y tiene la energía Sobre todo Y el aire Para poder seguir lanzando Manos abundantes Tal vez Lo de el cometido Es que se acuerda De eso De que le tuve mal Muy mal Que le puedo nombrar Y después de esto Voy a poner Bonta Y claro Le entra Otra vez El ánimo A Samarripa Pero está metiendo En una presión Voluntal Estos últimos asaltos Del Tashiro Estos dos con problemas Con la cinta De los guantes Simultáneo El cambio La cinta Vaya momento Para que se te quite Ahí Para tener problemas Con un tape 25 segundos En el noveno Se viene un cierre Trepidante Último día Tashiro Fierro por todo También responde Samarripa Que tomó unos segundos extra Muy bien Con todo Ataca Tashiro Quiere ser ocau Mucha voluntad Por parte de Samarripa Pero aquí El deseo Más ferviente Parece del Tashiro Décimo round Vaya manera De arrancar Este décimo Y último episodio Comenzó Y quiere más gritos Quiere Que se convierta Esto en una sucursal Del manicomio Este Tashiro Pero Feliz Namuz Pais hoy Esto trató de huir Todo El asalto Se lo notó mal En un par de ocasiones Si bien siempre Lo está intentando Y sigue lanzando manos No No llegaron Prácticamente Del chilo Vaya Vaya impacto El combate Parejo Y se defiende Como gato Pantarriba Maripa Parejo Tremendo la pelea Tremendo la pelea De los dos La verdad que Para pararse Aplaudirlos El Tremendo La pelea Tremendo la pelea No Ide y vuelta Totalmente Súper parejo El combate Tremendo lo que Están dejando Acá Se les nota Los dos Están muy exactos Y así Todos no dejan De lanzar Y de buscar Una mano Excelente Totalmente Y ya tiene Medio metro Ahí de cinta Colgándole del guante Samarripa Apenas después De 20 segundos El referee Quiere que se la corte Vámonos A renovarse Rápidamente Buena guardia No quería detener Las acciones El árbitro Pero ya Ya no podía Y está muy mal Samarripa Está muy mal Muy inestable Buen ram Pero sigue guerreando Excelente Apercad Se acaba de dar cuenta De ello Una vez más Y va por él Pero Samarripa Ahí está Peleando con el corazón Gancho de derecha Tratando de llevar Más agua A su molino Pero ahí está Este tachiro Que el primer estoico Dispuesto a la guerra Se dan En los segundos finales Se vio un cierre Trepidante De locura Cris Namuz Tremendo La verdad que Tremenda Un buen Compartil Todas las peleas Tremendo cierre Un buen ramo Impresionante Lo de Tachiro Fierro Lo de Samarripa Cómo se recupera Cómo se lo ve De a ratos Que parece que hubiera La luna Y de repente Saca esas manos De poder Y conecta A su rival Increíble Lo de esos dos Lo que significaría Lo que significaría Una caída En estos momentos Suma de la cuenta De 10 9 8 Y se siguen Entregando Samarripa También quiere La victoria Y ahí está Tachiro Fierro Ya con el puro corazón Hasta el último aliento Dejaron todo Qué clase de combate En ESPN Locao Espectacular Lo que hemos visto Ahora mismo Chava Cris Tachiro Fierro Siente ganador Ha tenido La oportunidad De certificar La victoria Del todo En este último asalto No consiguió Mandar al suelo A A Samarripa El ganador Por la decisión Y todavía El campeón WBO Y ABO Llega Ángel Tachiro Fierro 96 94 Para Samarripa 96 94 Para Tachiro Fierro Y lo que decía Chava Ese último esfuerzo Que le ha dado El combate Al Tachiro 96 95 Dio el tercer juez A favor de Fierro Qué clase De batalla Nos han regalado Se va enojadísimo Ya Brian Samarripa Molesto Con los jueces Dio el tercer juez Su